¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefery Juegos En este video les voy a decir las mejores opciones para gastar su dinero y pedir sus regalos de esta navidad O de Santa Claus, del Niño Dios, de Reyes, de quien ustedes le quieran pedir Pero son los mejores regalos que pueden pedir para esta navidad Entonces pues nada, ¡corre video! En número 8 tenemos algo que apela a la nostalgia es una SNES Classic o una NES Classic Esta consola, sorprendentemente, aunque sea aquí en México, cuesta muy muy barato Cuesta $2,000 pesos en ciertos resellers de aquí de México Está bastante bien, es una opción bastante buena porque te apela a la nostalgia para los que sí jugaron esos juegos Y los tuvieron y los jugaron y todo eso Y pues le enseñas como, no sé, si ya eres un papá y le quieres enseñar a tus hijos como lo que jugabas tú Y que sí estaba chido hasta eso, le se las das y pues lo pueden usar Y pues también, si le sabes a eso del hackeo, la puedes hackear para meterle más juegos O meterle juegos hasta el Play 1 o cosas así Entonces es una muy buena opción, es una muy buena consola Cualquiera de las dos y ahorita que ya no está tanto el hype por ellas La puedes conseguir muy muy fácil En número 7 están controles No importa de qué sea De Xbox One De Playstation 4 El Pro Controller del Smash Ah, no, ese no pueden tener El Pro Controller del Switch Controles normales, Joy-Cons, lo que sea Los controles siempre son buenos Siempre vas a necesitar controles para jugar Para llevar a casa de tus amigos a jugar un poco más Cuando los invites para que jueguen varios Ahorita que están todos tus primos o tus hermanos O quien sea que esté en tu casa Seguro va a querer jugar Entonces vas a tener con qué jugar con ellos Los controles nunca están de más Y hasta si juegas tú solo A veces se joden los controles que vienen de fábrica Porque casi son los controles más feos del mundo Y se joden como en 3 meses Entonces si tienes uno nuevo Bienvenido sea Ya tienes dos Y a quien venga de tu casa a jugar Le das el jodido Número 6 Es el bundle Que tiene el Super Mario Party Con los Joy-Cons amarillos El Joy-Con amarillo y el rosa creo es Este bundle se me hace un muy buen bundle Está muy barato Está medio perro encontrarlo Por eso lo puse tan abajo Porque si no lo hubiera puesto mucho más alto Aquí en México es casi imposible Que lo encuentres la verdad O que lo encuentres barato Te va a salir más barato Con ver unos Joy-Cons Y un juego de Mario Party Pero en Estados Unidos No está tan tan difícil Y tiene un precio muy muy accesible La verdad es que me pareció increíble Este precio Por las dos cosas Por el juego y por los controles Y por los controles Pues ya les había dicho O sea Los controles es lo mejor para dar Porque Este Este Los controles es lo mejor para dar Porque pues siempre va a necesitar controles A quien se lo des O va a tener unos repuestos O lo que sea Y el Mario Party es un muy buen juego Está muy divertido Es un muy buen juego para pasarla en familia A todos le pueden entrar Neta no es muy complicado O sea nada Es explicarle rápido 10 minutos Como se juega y ya Se van a meter todos Es como si jugaran Monopoly O lo que sea O sea en serio Es un muy buen juego A mi me gusta mucho Super Mario Party Tenemos videos de eso Por si los quieren ver Está muy bueno este regalo Vamos al siguiente El siguiente son Juegos en rebaja De todas las plataformas Siempre en navidad Las plataformas Ya sea Switch O sea eShop PlayStation Network O el Xbox La tienda de Xbox Cualquiera Es muy barato los juegos Es la mejor época del año Para comprar Porque cada semana Sacan nuevas ofertas Solamente tienes que administrar Bien tu dinero Porque a veces Que te la truquean Y solo algunas ofertas Están una semana Y las quitan Y ponen otra buena Otra semana Pero pues si tienes Más o menos ahí tu guardadito O si quieres que tus papás Te regalen uno en específico Pues dile Oye jefe Mejor que una tarjeta Aquí del PlayStation Network Y tú ya te la vas a administrar La verdad es que Encuentras muy muy buenas ofertas Así como las del Black Friday Y todo eso O mejores En serio O sea hay muchas En todas las plataformas Si les podría recomendar juegos De los que supongo Que pueden estar en oferta Es en el Switch Splatoon 2 El Zelda Puede ser que esté en oferta El Mario Party El Pokémon quizás De Xbox One Pues ahorita no hay muchas exclusivas Pero todos los AAA O sea Call of Duty Fallout Si te gusta esa basura Este Bueno el último obviamente Fue el Red Dead Yo creo que si va a estar de oferta Y The Play Pues todas las exclusivas God of Wars Horizon God of Wars God of War Horizon Zero Dawn El Nier Automata El Nio O sea hay un buen Tú puedes escoger De la que quieras La verdad esta se me hace Una de las mejores opciones Para comprar cosas en Navidad Aguantarte a eso No compres juegos físicos en Navidad No vale la pena Solamente si te gusta mucho Es una edición especial O algo así Porque si no No te lo recomiendo Ustedes podrán decir Bueno tú porque eres millonario Y tienes todas O puedes escoger De cual comprar O lo que sea Así que por eso Vamos al siguiente puesto El número 4 Es comprar un Xbox One S Este está alrededor De 7000 pesos Es muy muy accesible Hay unos packs Que incluso traen dos controles Y pues Hay muchas variantes Yo te recomiendo mucho Comprarte el de un Tera No es que atimes en eso Porque después te vas a tener Comprar un disco duro externo Y pues te va a correr Los juegos un poco más lento Y es mejor ya tener Un Tera desde el inicio Si ya neta te atascas mucho Y tienes muchísimos juegos Pues ya te compras El disco duro Pero yo te recomiendo Un Xbox One S De un Tera El X no te lo recomiendo Porque si no tienes pantalla De 4K Pues solamente van a ir Un poquito Mejor en rendimiento Tus juegos Pero no vale la pena Hay muchos bundles Hay uno con Fortnite Hay uno con Battlefield Hay con PES Si te gusta un poco la caca Pues no sé Hay para todo Para apelar a tus gustos Y la neta Es un muy buen regalo Si quieren uno Yo se los vendo Se los vendo en 6 mil pesos Trae el Battlefield 5 Y el Battlefield 1 Neta, neta Esto si no es broma Se los juro lo tengo Voy a dejar aquí Un link en la descripción Si quieren ver Y si me lo compran Se los agradecería mucho Está nuevo El número 3 Está un Playstation 4 El Playstation 4 Lo puedes comprar Yo digo Te recomendaría comprarte El Slim Ya sea el que viene Con el Spider-Man O en el Hits Bundle Depende que te guste más O que quieras tirarle más Si eres muy bueno Puedes encontrarlo Entre 6 mil 500 Y 7 mil pesos La verdad es que no es No es tan caro Por una consola tan buena Más porque el Hits Bundle Trae 3 juegos ya de entrada 3 juegos muy buenos Que pueden ser God of War Shadow of the Colossus Y Horizon Zero Dawn Entonces Te lo recomiendo muchísimo Este bundle Y el de Spider-Man Si te gusta el Spider-Man La verdad que 6 mil 500 pesos Por la consola De un Tera Y el de Spider-Man No se me hace nada Nada caro Entonces te lo recomiendo mucho Cómbratelo Un Play 4 Yo acabo de adquirir El mío hace poquito La verdad me ha divertido Mucho con él Tiene exclusivas Buenísimas Como las que ya dije Como el Nio El Nier El Persona 5 En serio Te lo recomiendo bastante Un Play 4 Jamás te va a acabar la diversión Si juegas mucho tú solo Es un juego para solitarios Para gente que no tiene amigos Pero también están todos los juegos Triple A Entonces puedes jugar Fortnite Call of Duty Lo que quieras Se me hace un muy buen regalo Una muy buena adquisición Si juegas Si eres hijo único Y juegas mucho solo Está perfecto Y si no Y juegas mucho con tus hermanos O lo que sea Te recomiendo más La siguiente opción Que es el número 2 Y es Un Nintendo Switch Un Nintendo Switch La verdad Se me hace la mejor opción Para comprarte en Navidad Porque vas a estar con tus primos Vas a estar con tus amigos Todo el tiempo Vas a estar saliendo Vas a estar yendo Viniendo O sea Esta es la mejor opción Porque cuando estás en tu casa Y tienes tu consola La verdad A veces si te da hueva Como moverla De una casa a otra Irte Venir O dejarla nada más Allí en tu casa Y sientes que tu regalo Ni siquiera lo estás utilizando Pues con el Switch No te va a pasar eso Porque como es portable Lo puedes llevar a todos lados Jugar con tus amigos allá Te llevas tu dock O lo que sea Está muy fácil de transportar Y pues Tiene muchísimos juegos Con los que puedes jugar Con toda tu familia O con tus primos chiquitos O con tus primos más grandes Con lo que sea Porque son juegos familiares Como Mario Party Mario Kart El Smash Entonces yo te recomendaría Que te compraras O el Switch que viene solo Que ahorita está como en 5500 pesos O el Switch que viene con el Mario Kart Que está como en 7200 Creo que está en eso específicamente Y si ya eres medio coleccionista Y no te importaría gastar un poquito más Por un Switch chingón El del Smash Ya te lo compras Te lo recomiendo mucho De por si ya trae dos Controles la consola No tienes de qué quejarte Te tendrías que comprar Otros controles Quizás Si tienes muchos amigos O mucha familia Que va a ir contigo Pero les recomiendo este Esta es una perfecta adquisición Dos controles ya de por si Juegos innumerables Para jugar en familia Está muy bien Precio barato Adelante Y el número 1 Obviamente iba a estar El número 1 Este no sé por qué Ven todo el video Sálganse en este momento Es el Super Smash Bros Ultimate La verdad Se me hace La mejor compra Que puedes hacer Esta navidad Si no tienes este juego Te van a discriminar Vas a ser un don nadie Vas a ser así Un tonto más En el mundo Que nada vale Este juego está hermoso La verdad es que es muy entretenido Te va a durar muchísimo tiempo Tiene jugabilidad Para que juegues un bueno O sea Necesita como 40 horas El modo historia Para que entrenes tú Con los 70 y tantos personajes Que hay Va a venir el DLC Que trae otros 5 personajes Y más escenarios Tiene más de 300 escenarios Puedes jugar en online Y desarrollar tus habilidades Un poco más Para meterte ya A torneos después Y así Puedes jugar con tus amigos Con tu familia Todo el mundo lo va a tener Vas a tener con quien jugar Este juego Muchísimo tiempo Es muy bueno Tiene capacidad de jugadores Hasta 8 Puedes jugar tú Y con 7 personas más En una misma consola Esto neta O sea Bueno ya tienes muchos controles O de Gamecube O así Pero es un muy 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 buen juego Que no te va a decepcionar Es un juego de peleas Bastante entretenido Lo recomiendo muchísimo Es de mis juegos preferidos Yo obviamente Ya tengo aquí El Smash edición especial Que nos acaba de llegar Aquí con el control El control está muy bonito La caja Pero pues comprar el Smash El normal también Trae lo mismo literal Y pues es muy 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 bueno Te lo puedes llevar a cualquier lado Te va a durar años Es un gran juego Te lo recomiendo mucho Así que nada Acabaste ese enchufe Pues hasta aquí el video de hoy Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por siempre Estar viendo los videos Aconsejarme nuevas cosas Decirme que me falta Que me sobra Que es nada yo creo Muchas gracias por siempre Ver nuestros videos Por apoyarnos Yo sé que apenas Llevamos un poco de trayectoria Aquí en YouTube Más o menos desde septiembre Pero he sentido mucho El apoyo de ustedes Gracias a ustedes He crecido tanto Les deseo muy feliz navidad Muy felices fiestas Todavía voy a seguir subiendo videos No crean que ahorita Este ya es el último Y ya hasta enero Vuelvo a subir No se crean Vamos a seguir Subiendo videos Díganme de nuevo Que les parece el nuevo set A mi me gustó mucho La letra es que Me gusta bastante Los quiero un chingo Cuídense Bye Chau 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 ¡Gracias!